...de la liga. Han saltado ya al terreno de juego los jugadores de uno y otro equipo. Saludamos a nuestro compañero Méndez, a David Silva y Yarra Méndez. Ataque Fusa Cubo. ...entre los dos equipos y también por esa zona del terreno de juego para filtrar. Vamos a ver, Bryce, Bryce... ...a contra para las acciones a balón parado. Para intentar puede llegar a generar sobre todo unas acciones a balón parado. Pero ahí tenemos Ataque Cubo que se orienta por dentro para templar ese balón. ...la toma de decisiones, recorta... ¡Abre! ¡Juego para Ataque Cubo! ...control no es bueno porque tiene que cambiar... ...para abrir juego sobre Ataque Cubo. ¡Data con la balón! Sí, en esa posición de... ...más... ...y en esa posición de... ...y en esa posición de... ...a que... 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 ¡Suscríbete al Kuba! ¡Suscríbete al Kuba! ¡Suscríbete al Kuba!